Hola amigos de Orden Papel y Tijera, hoy os traigo un Do Yourself con cítricos deshidratados. Hemos puesto aquí una naranja, una mandarina que estaba un poco pocha y un limón que estaba un poco pocho. Y esta naranja que la traje de mi árbol de Menorca ya, pero aún no estaba suficientemente dulce para comer. Las voy a intentar secar y luego os explico qué haré con ellas. Ya tengo el horno caliente y la vamos a poner aquí. Bueno, ha pasado media hora y yo las he puesto un poquito con el horno fuerte porque creía que se me quedase la marca tostadita de la naranja de esquilés. Y ahora yo lo he bajado a 90 grados y lo voy a dejar pues media hora más, pero iré viendo. No lo he puesto, lo he puesto directamente, lo mejor es poner un papel de horno o un papel de aluminio. Les he dado la vuelta para que se hagan así tostaditas por todos los lados, pero claro, luego voy a tener que limpiar esto. Estas más finitas están ya bastante secas. Lo mejor es medio centímetro así porque si es más gorda, como algunas que han quedado aquí más gordas, tarda más en deshidratarse y son muy finas se van a quemar. Aquí están muy desiguales, sobre todo la de lavandarina está mucho más fina. Pero bueno, así iremos viendo. Bueno, pues ya las tendríamos. El limón ha quedado, como lo he cortado muy fino y además estaba un poquito estropeado. De tan fino ha quedado más quemado y veis la diferencia de hacerlo la primera parte, la primera media hora que lo he hecho a 130 grados o así, de la segunda a 90. Si lo queréis así, a 90 os vale. ¿Veis? Queda bastante bien. Pero yo como le quería dar estos colores, pues bueno, puedo poner una por un lado y otra por otro. Pero lo suyo es que quede así. Esta ya era la última y me ha salido más gordita y no está del todo, del todo deshidratada. Pero bueno, no importa porque tampoco no pasa nada. Pues aquí más tostado y aquí menos. A mí las que más me gustan son estas. ¿Veis? Aquí más tostadas, la primera media hora. Están más pequeñitas la mandarina. Y como es más gordita no se ha secado tanto. Se ha tostado más que secado. Pero el limón ha quedado tostadísimo. Pero yo creo que en alguna... Una cosa era, alguna cosa adornará. Bueno, pues esta es mi experiencia. Ahora os enseñaré algunos adornos que podemos hacer con estas frutas. Bueno, uno sería poner en un bote cualquier fruto otoñal, castañas, que es para las castañas que nos estropeen. Simplemente es para tenerlas así e ir poniéndolo y sacándolo, pero de paso, pues si le ponéis esto, decora. También le podéis poner una ramita de canela, anís estrellado, bellotas, cosas que podáis recolectar por ahí. Sería un adorno otoñal. Mezclados también con las mismas naranjas o mandarinas a la hora de servir fruta después de comer, quitándola la pegatina, pues las podéis adornar con las frutas secas. Bueno, otra cosa sería en este tipo de tarros, echar unas cuantas, yo prácticamente todas, porque tengo pocas. Alguna hoja de laurel. Si tenéis ñoras, anís estrellado, también puede ser. Y el otro día compré canela y voy a poner alguna también. Bueno, pues así queda. Esto es laurel, pero también se puede poner tomillo, romero. No lo lleno del todo y lo voy a dejar además un poquito abierto, porque esto hace un olor buenísimo. Y bueno, espero que os haya gustado estas unas ideas, pero ahora os voy a dejar aquí más, a continuación del vídeo, os voy a dejar más ideas que podéis hacer, porque de cara a Navidad podéis hacer guirnaldas, podéis hacer que sean como adornos de Navidad con una simple cuerdecita cogida de una de las rodajas de naranja o de lo que sea. Que esta Navidad va a ser muy rara, es muy especial, pero se tiene que tener igualmente espíritu navideño, porque nos va a animar y nos va a hacer falta, poner muchas lucecitas y muchas cosas originales. También puede servir para ayudar a envolver paquetes. Bueno, os voy a dejar, ya digo, a continuación, varias fotos de ideas para hacer con cítricos. Espero que os sirvan y que os gusten. Muchísimas gracias por estar ahí, por verme y nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijera. Adiós amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.